¡Vamos, vamos, vamos! Es una hazaña porque hoy fuéramos libres e independientes. Quiero decirles que en el consulado dominicano tienen su casa. Yo soy la cónsul de todos y yo vine a servirle a todos. Estoy honradísima de poder representarlos aquí, donde hombres y mujeres valientes dejan su tierra en busca de mejores sueños. Ustedes son mi admiración porque he entendido el sacrificio que han hecho para estar aquí. Ustedes se merecen el doble de todo porque han dejado a su familia para estar aquí, pero siguen allá. Han dejado a sus padres para tener aquí y allá. Y han dejado su pedacito de casa y tienen dos hogares, aquí y allá. Pero seguimos siendo dominicanos aquí. ¡Salud a la República Dominicana! 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 Independencia espímera. Primera independencia en toda la América. ¡Paladín a la República Dominicana! ¡Vamos a hacer, vamos a hacer! ¡Como nosotros creemos en Dios! y somos el único país que tenemos una biblia, vamos a hacer una oración Dios está aquí con nosotros hoy y ha permitido que seamos libres, vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar